Esa mujer que me trastorna con sus pasos Que me hace polvo con una sola mirada Se me ha pegado de la niña de mis ojos No tengo vista más que para su retrato Tengo que verla Tengo que verla ahora mismo Ay, quiero verla Escucha esta banda Esa mujer me desgostola cuando me anda Me tope el cráneo cada vez que se me anda Y se ha llevado con la fuerza toda mi alma Si no la veo siento que el tiempo no pasa Tengo que verla Tengo que verla Ahora mismo Ay, quiero verla Esa mujer no sabe todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego Por tonitas mis esquinas Esa mujer me desorganiza Toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que enciende El bombichito de mi alma Esa mujer me prende fuego Esa mujer me prende fuego Y se ha llevado con una sola mirada Esa mujer me prende fuego Esa mujer me prende fuego Esa mujer me desorganiza Todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego Por tonitas mis esquinas Esa mujer me desorganiza Toda la paz que hay en mi casa Esa mujer me prende fuego Esa mujer me prende fuego Y se ha llevado con una sola mirada Toda la paz que hay en mi casa 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 Ay, mi madre, me trajo el burro Y se vuelve a dar los patos de los caballos Me quedan ya atrás y abajo Como el monstruo No me den consejo, por eso no eres la que yo quiero No me den consejo, por eso no eres la que yo quiero No me den consejo, por eso no eres la que yo quiero No me den consejo, por eso no eres la que yo quiero Y no seas cachorro Y te suelto el bandabra Y te suelto el bandabra Y te suelto el bandabra Y mañana La goza de rique Y el anón Y te suelto el bandabra Y te suelto el bandabra Y te suelto el bandabra Soba Hilda Y nos montamos Ay, Ramón Ascona Miguelito Amaro Jeje Amazo Y se vuelve a dar el bandabra Y vamos con el Jaca Jaca Y E Il See mattress ¡Falta más! ¡Me te pilla! ¡Ono rojo! ¡Metri López! ¡Oscalo Liberato! ¡Metri López!